También, y esperemos que también en la Cámara de Salud y unos senadores en la altura de octubre de este presupuesto de 2024 en beneficio del país. Estamos dando énfasis en el tema de lo que es la industrialización y este es un resultado claro. Estamos reduciendo el déficit fiscal, hay los mayores ingresos para el país, estamos garantizando la subvención a los hidrocarburos, que es lo más elemental, estamos garantizando los servicios fundamentales como salud y educación, asignando más del 20%, más del 10.8% para educación, más del 10.1% en salud. Estamos garantizando, estamos diversificando la economía por la inversión pública, más de 4.274 millones de dólares que se van a invertir en el año 2024. 56% de esta inversión está yendo a fortalecer justamente el aparato productivo. Por otra parte, el viceministro de Presupuesto y Contabilidad espera que durante el transcurso de la semana la Cámara de Senadores apruebe el Presupuesto General del Estado 2024, además de otros seis créditos pendientes. Gracias. 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 Gracias.